¡Qué olor, eh! ¡Ay! ¡Viene igual! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Amao! ¡Vá Kolk! ¡Vá! ¡Va! ¡Vá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Llega! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Dale, zurdo! ¡Dale, zurdo! ¡Dale, Rami! ¡Dale, Rami! ¡Vení vos, Bauti! ¡Vení vos! ¡Traé Bauti! ¡Vení Bauti! ¡Vení Bauti! ¡Dale! ¡Tirá, Bauti! ¡Tirá! ¡Dale, Bauti! ¡Tirá! ¡Tatá, Bauti! ¡Tatá! ¡Dale, dale! ¡Latínate! ¡Vení vos, Bauti! ¡Vamos lejos! ¡Vamos a vencer! ¡Venís uno! ¡Venís uno! ¡Venís! 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 ¡Ven! ¡Abrá! ¡Abrá Bruno! ¡Abrá Bruno! ¡Abrá Bruno! ¡Abrá Bruno! ¡Abrá Bruno! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale pato más arriba! ¡Dale pato más arriba! ¡Dale! ¡Dale Nami! ¡Dale Rafa! ¡Dale Rafa! ¡Dale Rafa! ¡Dale Dúmero! ¡to a pocasados! Baja ¡Dale Rafa, a pocasados! Salto de plazo de plazo me asteroidita, pues un poquito después... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ramiro! ¡Bien! ¡Ramiro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Nacho! ¡Tomi! ¡Vamos, Bruno! Camino, camino ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Claro Rami! ¡Claro Rami! ¡Dale vos! ¡Vale! ¡Vale! Dale, 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 un poco más Dale, 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 dale Dale, 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 dale 10 Ahí Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 yo no quiero decir nada pero Sole, vos fijate si venís el sábado que viene no sé, no sé una hora oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avazachi no tiene pases, Bruno! ¡Avazachi no tiene pases! ¡La bonacha! ¡La bonacha! ¡Legó! ¡Berrina, la mira! ¡Alo! ¡Alo! ¡Legó! 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 ¡Aquí te va! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo le va, caballero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!